Sebastián Dualde, el fin de semana pasado se jugó el Clásico contra San Lorenzo, un empate justo, injusto, ¿cómo lo viste? Sí, la verdad que, bueno, fue un lindo partido después de dos años sin competir. Lindo haber arrancado jugando el Clásico, la verdad que, bueno, nos quedamos con un sabor un poco amargo porque íbamos en busca de la victoria. Sentimos que fue un partido que pudimos dominar por momentos y que podíamos haberlo sacado adelante. También fue una cancha complicada de jugar, donde el juego se vuelve un poco lento, la pelota cuesta llevarla, pero bueno, tendremos para mejorar en estos transcursos de partido del campeonato para seguir adelante y sacar las victorias. ¿Cómo fue eso de que arrancaron perdiendo, después se fueron acomodando? ¿Pudieron ganar el partido? ¿Cómo se vio adentro de la cancha? Sí, bueno, arrancamos el partido, la verdad que arrancamos un poco flojo en marca, nos metieron un gol arrancando los primeros minutos, pero inmediatamente nos pudimos poner con un empate, y bueno, ya ubicándonos bien correctamente en la marca. Creo que sí, que fuimos superiores, que nos merecimos ganar el partido, más que nada en el final del primer tiempo, y bueno, después lo fuimos desgastando, creo que físicamente, y ahí es donde tendríamos que haber aprovechado la oportunidad de meter los goles. No cedió, pero bueno, de todas formas, seguimos encaminados. Estuvo muy áspero en un momento, se puso bastante agresivo lo que era la gente de San Lorenzo, estaba la gente ahí alentrando por San Lorenzo. ¿Usted muy concentrado en el partido? Sí, obvio. La verdad que es común, bueno, que la gente pase, aliente, grite. Nosotros, la verdad que no tenemos que estar concentrados en lo de afuera, sino más que nada, estar concentrados en la cabeza en el partido, que es a lo que vamos, ¿no? A jugar y a ganar. ¿Fue tu último partido, Seba? No, 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 no fue mi último partido. La verdad que quiero aprovechar los máximos partidos posibles antes de irme para allá. Bueno, recién decías irme para allá. Te vas a jugar a un club que se llama Hockey Club, San Just, de la Liga de Plata. ¿Qué referencia tienes de ese equipo? Sí, bueno, la referencia que tengo del equipo es un equipo que queda en Barcelona, unos 10 kilómetros, el pueblo donde queda, que justamente se llama San Just. Es un equipo que el año pasado se quedó a un punto de ascender a la Hockey Liga y, bueno, justamente este año tiene como objetivo ascender a la Hockey Liga, que es la Liga Europea, ¿no? Por excelencia. ¿Cómo tomó la familia? ¿Cómo estás vos? ¿Caíste? ¿No caíste? ¿Cómo estás vos? Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento. Obviamente uno va cayendo de a poco. Y, bueno, la verdad que la familia sí está muy contenta también. Me apoya en la decisión que tomé. Pero, bueno, acá estamos procesando el último mes juntos. ¿Tus compañeros qué te dicen? No, también lo primero que recibí parte de ellos fue aliento, apoyo. Y, bueno, también uno, nada, va a extrañar un poco esto del vestuario, de estar acá jugando con los chicos. Así que, bueno, eso es lo que sea. ¿Por cuánto tiempo sería esta ida allá a Barcelona? Bueno, mirá, en un principio sería por una temporada. Un año, prácticamente. Bueno, Seba, te deseamos lo mejor, como siempre. Gracias por dejar siempre a Huracán allá arriba, lo que es la familia Dualde, obviamente. Todos tus compañeros que siempre están peleando cosas importantes. ¿Qué mensaje le puedes dejar a tus compañeros, a tu familia, a la gente de Huracán? Bueno, agradecerle por todo el apoyo, todo lo que me fueron dando a lo largo de todos estos años, tanto la familia, el club, los amigos, y yo creo que es un poco los compañeros de equipo, ¿no? También, y es un poco lo que uno se apoya en estos momentos. Yo creo que es importante recibir el apoyo y la contención de ellos, porque uno realmente lo necesita, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.